Hola, soy Gustavo Zurita en otro episodio de Conectados, en busca de jóvenes creativos, entusiastas, pero sobre todo con un propósito, ayudar a sus semejantes. Yamilka Collado, Lisette Peña, Luris Mendieta y Martín Marín son los protagonistas de hoy. Hola, Yamilka, ¿cómo estás? Bienvenida a Conectados. Bien, muy feliz de que estén con nosotros aquí desde Quebrada del Ciprián en Las Minas, Herrera, para hacer una entrega muy especial de un cumpleaños con causa de André. Así que vamos a celebrar a los niños de este centro educativo y también André. Así que empezamos. Empezamos. Llegamos hasta la Escuela Quebrada del Ciprián en Las Minas de Herrera, donde acompañaremos a Yamilka Collado, que a través de su movimiento Por Más Sonrisas, procura el bienestar social de niños y niñas en comunidades de difícil acceso. Amigos, por fin tenemos la oportunidad de platicar, de dialogar con esta gente de cambio que tenemos aquí en Las Minas. Oriunda Herrera, toda su familia vive acá, pero ella reside en Panamá y nos invitó acá para celebrar una labor social. Gracias, Yamilka, por esa entrega y también para presentarte aquí en Conectados. ¿Cómo estás? Feliz, muy feliz, emocionada y de verdad súper agradecida de que hayan venido acá, hayan venido a las comunidades donde trabajamos, hayan podido ver cómo es el trabajo cuando estamos acá en campo y que eso también se pueda proyectar para que más personas lo puedan ver, lo puedan conocer y se puedan inspirar. Y gracias por compartir esas emociones con nosotros que ahora mismo están viendo esas escenas impactantes. ¿Cómo inició este proceso tan titánico de ayudar a esos niños en áreas de difícil acceso? Bueno, la verdad es que esto inició producto de un accidente que yo tuve. Yo tuve un accidente de auto en el 2014. Fue un accidente bastante fuerte en donde tuve seis meses más o menos sin poder caminar. Y luego de eso, dos años después, cuando ya, digamos, logró sanar emocional y físicamente, yo decido decir gracias. Gracias, 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 porque la verdad fue una oportunidad de vida. Por algo estoy viva, por algo estoy aquí y para algo sucedió ese accidente. Entonces yo decido hacer una fiestecita de celebración con mi familia, mis amigos. Fuimos por primera vez al orfanato en Atalaya, se llama Ofrece un Hogar. Y bueno, así inició luego de esa actividad. Eso fue en enero del 2017. Y luego de eso, dos meses después, hice otra actividad, dos meses después otra, dos meses después. Y al final de ese año, pues le puse nombre Movimiento por Más Sonrisas, porque al final es eso, es un movimiento de personas en donde vamos a diferentes lugares a multiplicar sonrisas. Movimiento por Más Sonrisas es parte de su misión de vida. Es mi misión de vida y he descubierto que es lo que me apasiona, lo que me apasiona hacer, lo que amo hacer y lo que espero hacer por el resto de mi vida. Y todo empieza con pequeñas cosas. Sí. Empezó en Azuero, pero ya te has ampliado a otras áreas de Panamá. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, ya, bueno, nos hemos ido ampliando poquito a poquito. La verdad que en el área, digamos, de Azuero, Herrera, Azuero, trabajamos solamente en áreas de difícil acceso, más o menos alrededor de 30 comunidades en las que trabajamos, pero poquito a poquito hemos ido ampliando. Ahora estamos entrando gracias a alianzas con otras organizaciones, instituciones y demás. Ahora también estamos en el área de Panamá Norte, hacia Chepo. En efecto, tenemos que compartir los tres pilares fundamentales de Por Más Sonrisas, seguridad alimentaria, salud y educación, que necesitamos todos para desarrollarnos como buenos ciudadanos. Claro, claro. Pero al final, para mí son las necesidades más básicas que debería tener un niño o una niña, empezando por la seguridad alimentaria. Si no tenemos una pancita llena, si no tenemos alimento en nuestro cuerpo, si no estamos bien nutridos, no podemos pensar bien, no nos desarrollamos bien. Y eso también viene y afecta a nuestra salud. Entonces, para mí es muy importante, y ha sido muy importante esta interacción, sobre todo entre educación y seguridad alimentaria, y hacer esa mancuerna en las escuelas. Por eso a veces trabajamos mucho en escuelas, en comunidades de difícil acceso, porque es este lugar principal en estas comunidades, en donde los chicos siempre reciben dos comidas diarias. Entonces, poder asegurar eso es sumamente importante, porque podemos garantizar que al menos esas dos comidas están seguras, y podemos entonces así garantizar una buena nutrición. Poco a poco hemos ido creciendo como fundación, ya pronto estamos a hacer una ONG. Tenemos finalmente nuestra primera oficina, todos esos son como hitos, que la verdad para mí es un sueño, porque no pensé que iban a ser así. O sea, esto nunca pensó, o nunca yo lo pensé al inicio como una fundación, sino como una actividad, no sé, anual, tradicional, pero ver todo lo que se ha logrado, ver todas las vidas que se ha impactado, la verdad que no hay mayor satisfacción que esa. Tener un centro de acopio nos ayuda muchísimo para poder llegar a más lugares, porque nos permite tener este lugar, este espacio físico, en donde podemos tener inventario, podemos recibir donaciones, tener ese lugar o punto fijo donde las personas nos puedan encontrar, y así mismo también desde allí operar y planificar toda la estructura que queremos de aquí en adelante. Y a Milka encuentra apoyo y amor incondicional en su familia. Somamente importante, o sea, son un motor esencial y un súper pilar en la fundación. La verdad que ellos me ayudan muchísimo y me gusta mucho que hacemos esto como familia. Estoy muy orgullosa de mi hija, siempre se lo digo, y la quiero mucho. Y pues, ella también nos incorporó a esto de que era una cosa pues de que nosotros no habíamos hecho nunca, y ahora estamos con ella en todo lo que se pueda, la estamos apoyando. Conmigo aquí está la abuela de Yamilka, que también pues le va a dar algunas palabras de su nieta preferida, porque la saca a pasear a todos lados. Efectivamente, es mi negrita, como le digo, muy orgullosa, me siento de ella. Soy educadora, me complace mucho de manera la forma en que ella hace esta labor tan significativa para todos los estudiantes, el estudiantado para niños. Como educadora, es una labor muy bonita que debiéramos imitar, porque en verdad estos son los niños que necesitan de ese apoyo, que tanto esto, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Ojalá pudiésemos hacer mucho más y que hubiese personas con ese espíritu de bondad y de dar de ellos un poquito de lo que tienen. La profesora Yariela Ramos solo tiene palabras de agradecimiento. Esto para mí ha sido muy importante y para mi compañera porque nuestros niños van a recibir del lunes en adelante una alimentación que nos va a ayudar en el proceso porque van a estar con el tiempo completo del proceso de aprendizaje, el horario completo, porque ellos acá pasan muchas dificultades en esta parte y muy agradecidas y espero que Dios la bendiga, le siga dando todo ese carisma, esa dinámica para seguir ayudando a nuestros niños. Muchas gracias a todos. Un programa dirigido a jóvenes con liderazgo fue clave para su misión y trabajo social. Yamilka, hace un par de años tuviste la oportunidad de ser parte de YLAI, que es Jóvenes Líderes de las Américas. ¿Cómo llegó esa oportunidad a tu vida? Sí, la verdad que fue una súper oportunidad, es un programa de la Embajada de Estados Unidos a la cual apliqué a la convocatoria del 2021, apliqué a través de la fundación Movimiento por Más Sonrisas y todo el trabajo que había desarrollado allí, pues este programa invita a jóvenes de todos los países de América que estén creando algún tipo de impacto social o económico en sus regiones. Entonces, bueno, fui felizmente y orgullosamente seleccionada y tuve la oportunidad de allá trabajar de la mano con un homólogo que es una ONG establecida en Washington, se llama Martha's Table y con ellos fue como un programa de mentoría en donde aprendí muchísimo, obtuve muchas herramientas, mucho conocimiento, también hice mucho networking con todas las personas que participaron, que eran alrededor de 300 jóvenes de todas las Américas y de eso han salido muchos frutos. Los líderes inspiran a través de sus acciones y procuran el bienestar hacia los demás. Uno de los valores que debemos tener presentes como seres humanos es la solidaridad y eso lo hemos vivido junto a Yamilka y a todo el equipo de voluntarios que es su familia, sus amigos. Gracias por permitirnos documentar tu vida y esta enseñanza de hoy. No, gracias a ustedes. De verdad que sí. Gracias por poder venir, conocer, ver de primera mano qué hacemos, cómo trabajamos y la verdad que es un espacio para poder darle gracias a todas las personas que hacen esto posible porque esto no es posible sin cada una de las empresas privadas que nos apoyan, aliados, organizaciones aliadas, voluntarios, donantes individuales que hacen posible que esto sea una realidad, que hacen posible que podamos ir a lugares como Quebrada del Ciprián y como muchos más a llevar sonrisas, a multiplicar sonrisas y a mejorarle la calidad de vida a los niños y niñas de nuestras comunidades. Y hablando de voluntarios, hablando de voluntarios, hoy con nosotros tenemos a una voluntaria súper especial que además de voluntaria ha sido cumpleañera, ha sido nuestra diseñadora gráfica y que nos ha acompañado en todas estas novedades que estamos teniendo como fundación. Y bueno, aquí estamos con... ¡Ross! Así que es hora de sonreír. Es hora de sonreír. ¿Qué significado tiene Ross para la fundación? Mucho. Gratitud. Trabajo en equipo porque la verdad Ross llegó a nosotros como una cumpleañera que quiso celebrar su cumpleaños y llevar un poco de felicidad y sonrisas a una comunidad. Y se ha quedado con nosotros. Ya tiene un año con nosotros, ha estado en diferentes actividades, pero también ha sido un pilar muy importante. Nos ayudó a diseñar nuestra camiseta. Vamos a dar la vuelta, Ross, para que la gente la vea. Ahí está. Nuestra camiseta que estamos en estos momentos mercadeando y comercializando para recaudar fondos. Es parte de nuestra campaña de recaudación. E igualmente también con nuestro diseño en la oficina. En nuestra nueva oficina estamos haciendo un diseño, un mural hermoso y nuestra creativa voluntaria es la que nos está ayudando con esto. Ross, queremos escuchar esa experiencia junto a Yamilka, que no ha sido fácil. Fue a través de un cumple con causa, pero también tienes una misión junto a ella. Bueno, como muy bien dijo Yamilka, yo conocí el movimiento en ese entonces, ahora fundación, hace un año gracias a mi cumple con causa y yo siempre desde que tengo memoria he tenido esa inquietud por formar parte o ser ese, o dar ese granito de arena a personas que lo necesitan y en este caso claramente esos niños que ayudan pues, o ayudamos a través de la fundación van a ser en algún momento un pilar muy importante para este país y creo que todos en algún momento como seres humanos, porque de eso se trata la humanidad, de ayudar a los demás, como seres humanos tenemos que formar parte o iniciar un movimiento así porque a la final para eso estamos aquí y ese es como nuestro propósito de vida. En efecto, ese es el reconocimiento que estamos dando aquí en Conectados para que también inspiren a otros a hacer lo bueno por los demás. Así que llegamos a la parte final de esta historia. Chicas, agradecidos con tu familia, con todo el mundo por regalar esas sonrisas, miles de sonrisas y van a venir muchos éxitos más. Así que es momento de presentar la siguiente historia que también es muy interesante para todos ustedes. Nos vemos. Otro día en la provincia de Herrera y desde el Parque La Bandera me reuniré con Lisette Peña. Amigos, estoy muy contento de compartir este bello día con Lisette. Orgullosamente los Atillos de PC, una joven investigadora que está haciendo algo muy grande a favor de las personas con Parkinson. Aquí estamos para ti. Lisette, ¿cómo estás? Muchas gracias Gustavo, muy bien y tú. Bienvenidos a todos a la ciudad de Chitré. Gracias por la oportunidad que nos están brindando no solamente al equipo del Proyecto Elena sino también a todos los que somos familiares de pacientes con enfermedad de Parkinson ya que este tipo de espacios nos permite a nosotros como familiares poder hacer eco de una enfermedad tan dificultosa que a veces al momento de salir a las calles y presentar los temblores del paciente, las personas a veces se nos quedan mirando extraño a nuestro familiar entonces poder hablar de Parkinson en espacios públicos en programas como estos nos da a nosotros la tranquilidad de que la ciudadanía panameña pueda validar respetar y comprender a los más de 50.000 pacientes que padecen de esta enfermedad en todo el territorio nacional así que muchas gracias a ustedes con gusto estamos aquí orgullosamente apoyándote con lo que estás haciendo Lizeth estás comprometida con la enfermedad porque tú la vives a diario a través de tu madre mi mamá fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en el 2012 entonces el Parkinson pues es una enfermedad neurodegenerativa pues mi mamá ha pasado por muchas fases y ya estamos en una parte donde mi mamá necesita mucha ayuda para hacer sus actividades de la vida diaria comer vestirse y todas esas cosas entonces primero yo soy estudiante de ingeniería electrónica y telecomunicaciones mi último año es en Ciudad Panamá y cuando estábamos alrededor del 2020 yo me tenía que trasladar hacia allá entonces como hija única que soy yo decía ¿qué puedo hacer para que mi mamá pueda quedar con algo acá que yo la pueda ayudar estando lejos? y yo decía bueno hay que hacer algo con lo que estoy estudiando pues que ayude primero a mi mamá y después a los pacientes en Panamá definitivamente la misión que estás haciendo es increíble y tú nos has invitado ahora al Ixias que es en la UTP de ahí no sales hace muchos años porque estás desarrollando ese prototipo día y noche ¿verdad? mucho sacrificio pero vale la pena sí la verdad es que Dios ha puesto muchas personas valiosas en el camino parte del equipo de Ixias de sus asesores han estado comprometidos a lo largo de estos años que hemos estado investigando muchas más personas se han sumado actualmente estamos trabajando con el Hospital Santo Tomás y el Hospital Regional Anita Moreno aquí en Los Santos entonces apenas estamos iniciando un proyecto pero estamos teniendo el apoyo de instituciones muy grandes de salud del Ministerio de Salud y eso como investigadores no solo a mí porque no solo yo estoy en este proyecto a nosotros nos llena de orgullo poder desde lo que nuestros conocimientos de lo que hemos estudiado por tantos años ponerlos al servicio de la sociedad porque para eso estamos para poder poner nuestro conocimiento al servicio de la ciudadanía panameña perfecto así que los invitamos a ustedes para que nos acompañen a Ixias así que nos vemos dentro de un rato allá vamos el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al habla a los movimientos a la masticación entre otros con la incorporación del dispositivo Elena será de gran ayuda para los pacientes y médicos mientras llegamos a Ixias en la UTP veamos cómo se preparan los finalistas de Talempro cada vez nos acercamos a la gran final de Talempro por ende queremos destacar el propósito de los finalistas de la zona centro en la categoría audiovisual es como que complicado tener a 50 muchachos Armando que es un trabajo de locos si no Luris cuéntale tú un poco si a pesar de que los dividimos en grupo y hemos formado un cronograma los muchachos son rápidos termina un grupo ya cumplieron con su labor entonces falta que no se pueden desocupar deben estar ocupados y hacer que todos los grupos estén trabajando en algo es bastante complicado Martín y Luris representantes del Instituto Coronel Segundo de Villarreal de Los Santos quienes realizaron su labor social junto a su brigada en la Escuela Santa Ana Lisette una vida comprometida a tu madre a los pacientes que tienen EP o Parkinson quiero saber ¿qué significado tiene tu mamá en tu vida? Bueno mi mamá prácticamente es todo ¿no? hemos tenido situaciones como familia muy complejas pero la enfermedad de Parkinson ha sido una condición que como familia nos ha unido un montón hemos tenido muchos kilómetros digo yo de conversaciones hasta Ciudad Panamá que es donde mi mamá se atendía antes son tantas cosas el Parkinson de verdad ha venido a cambiar mucho lo que es la dinámica familiar mi mamá siempre ha sido una persona muy fuerte muy resiliente mi mamá era docente de español en Bocas del Toro en Guavito y luego en Capira y luego en Oju y todo el tema del Parkinson o sea ha sido también un poco muy difícil para ella para toda la familia pero admiro un montón que mi mamá todos los días queda a pesar de eso aún seguir levantándose aún seguir sonriendo aún seguir queriendo ser y esto es todo lo que hemos querido hacer con el proyecto de Parkinson y todos los que estamos involucrados en este proyecto mi mamá quizás ha sido como ese motor esa chispa sabes pero aquí a pesar de que muchas de las personas que están en el proyecto no conocen a mi mamá se han sentido como identificados quizás empáticos y han querido sumarse más a lo que inicialmente fue una idea para un curso que yo estuve tomando aquí en la universidad y lo que dices tienes razón porque a veces nos lamentamos del pasado pero tenemos que seguir adelante y tú tienes una oportunidad de mejorar la calidad de vida de esas personas no solo yo somos un equipo quizás aquí me están viendo hablar a mí pero hay profesores incluso hay otros estudiantes que han estado trabajando médicos que de repente mira la ingeniería y la medicina nunca van a poder trabajar aisladas siempre van a tener que trabajar a ver una sinergia porque nosotros lo que podemos hacer desde el punto de vista pues yo todavía no soy ingeniera pero lo considero pronto pronto estás en la tesis pero ya estás a un paso más cerca sí lo que nosotros podemos hacer como ingenieros quizás queda en números en cálculos pero siempre debe haber como la opinión del neurólogo del médico de esa parte que trata con el ser humano exacto entonces la verdad es que aprovechar pues este espacio también para agradecer a todas las personas que han creído en esta idea que se han sumado y pues a todos los que nos están escuchando y también quieran colaborar están súper bienvenidos la enfermedad de Parkinson no sólo se remota al temblor que es lo que hemos estado investigando nosotros se remota a mucho más síntomas tanto emocionales motores psicológicos así que definitivamente esto es un proyecto que es como un fósforo sí que espero yo que más adelante encienda una gran llama pero en muchos otros aspectos no nada más desde el área de la ingeniería pues Elena es un ejemplo de innovación y colaboración Elena fue una idea para una clase que se tuvo y luego pues llegaron a participar o se interesaron mucho por la idea los doctores Jessica y el doctor Collado entonces sin ellos el proyecto quizás no estaría en el punto donde está con todo el tema de Senacid y aparte el trabajo en equipo tiene que existir un financiamiento por parte de Senacid que eso es muy importante para el desarrollo del prototipo sí definitivo la Secretaría Nacional nos ha permitido tener un financiamiento gracias a Dios con lo que se ha podido comprar mucho de los equipos que ya se han mostrado la ventaja de poder saber ensayo y error que no hubiésemos podido hacerlo si no tuviéramos el financiamiento Lisset te puedo comprometer sí para cuándo estaría listo el prototipo hay una fecha más o menos que nos puedas compartir o no se puede todavía no no ya estoy en los últimos uniones de código ya espero que este mes poder hacer la placa que ya está diseñada el PCB solamente falta la impresión y terminar de detallar pues que los mismos códigos no choquen entre sí ok entonces ya esos son como los últimos detalles finales pero créeme que esta ha sido una pregunta que muchas personas me han hecho en todos estos años así que sí ya espero que muy pronto y tenemos que seguir hablando de Parkinson y las redes sociales nos ayudan muchísimo y tú lo estás haciendo cuéntame sobre eso eh hablemos de Parkinson es una comunidad pequeña todavía que tengo en Instagram la idea cuando nació todo esto de era poder decirle a las personas al público a los demás pacientes hey no están solos habemos pasando otras personas pasando lo mismo la idea de hablemos de Parkinson es poder concientizar es que el día de mañana yo salga con mi mamá y yo sé que muchos que nos están viendo también yo salir a la calle con mi mamá que a mi mamá le dé un temblor y que las personas no se me queden mirando ni a ella más que nada a ella ¿no? ni nos queden mirando extraños como que ¿qué le está pasando? ¿y qué hago? ¿y qué reacciono? sino que la sociedad entienda que en Panamá hay más de 50 mil personas padeciendo Parkinson que es una enfermedad de la que muy poco se habla a pesar de tener un gran número de pacientes en nuestro país y por eso nuevamente te agradezco por la oportunidad de hablar de Parkinson hablar del proyecto y de todas estas cosas para que las personas la sociedad panameña sepa que hay una enfermedad que cada vez avanza más en nuestro país que hay que tomar medidas y que ojalá en un futuro se creen leyes que beneficien a estos pacientes sigan la cuenta de Instagram porque mañana no sabemos es importante estar muy informados y te agradecemos por esa información esa docencia que haces a través de las redes sociales para ayudar a las personas ustedes quieren seguir conociendo a Lisette bueno lo vamos a hacer en otro punto pero antes vamos a ver qué están haciendo los chicos mejor dicho los finalistas de Talempro la brigada corazones valientes entregan su solidaridad para transformar el aula inclusiva y así beneficiar a niños y niñas para que reciban una mejor educación pero el aula presentó algo inesperado bueno fue una sorpresa que para nosotros se dio ya que la vez que vinimos a revisar el aula no estaba y fue lo de las baldosas que se limpiaron y como estaban mal puestas se levantaron y ahora tenemos que ver cómo solucionamos eso en este caso estaba pensando aquí con Martín a ver de todos modos hay que sacar adelante no estaba en el presupuesto no estaba estimado porque salió en la nada pero estamos viendo si aunque sean las que están levantadas y sanas las recuperamos y si no bueno hay que ver de dónde sacamos y volvemos a armarlas porque no podemos darlo así y definitivamente tenemos que sacar este proyecto adelante esperemos los resultados en la gran final de Talempro el domingo 20 de octubre en una transmisión en directo a nivel nacional consolidando a CER TV como un aliado estratégico de este innovador ambiente donde tú puedes venir con tranquilidad y tienes como esa paz y esa tranquilidad aquí en Chitre la verdad te desconectas de la rutina totalmente literal así que invitamos a la gente que se dé una vuelta por acá a El Agallito así que aquí estamos para ustedes dame un chance es otra de las causas sociales que te dedicas aparte de la tecnología y la ciencia Dame un Chance es un programa donde vamos a los centros de custodia y cumplimiento de los chicos menores de edad a dar talleres de habilidades blandas y valores para que los pelados por lo menos tratar un poco de que los pelados cuando salgan sepan manejar todas las emociones que quizás en su momento fueron lo que hicieron que ellos estén hoy ahí en un centro de custodia es un proyecto muy bonito en el cual estamos muchos jóvenes todos somos de carreras totalmente diferentes hay psicólogos hay ingenieros hay también personas que se han dedicado a la prensa entonces somos un equipo muy bonito que estamos en diversos centros de custodia a nivel nacional perfecto ahora quiero Lisette que le envíes un mensaje a la juventud ese mensaje de inspiración de motivación que si tienen las ganas de hacer algo lo pueden cumplir como tú lo estás haciendo mi mensaje pues a todos los jóvenes de Panamá es que no se queden que luchen que traten siempre de ir más allá de ir por sus sueños y hagan oídos sordos a lo que la gente le diga si les dice que no puedo usted demuestre que usted puede no por ellos demuestre por usted mismo usted puede así que nada a todos los chicos y a todas las personas que ven este programa agradecida y a decirle vamos que si se puede podemos lograr más no solamente por nosotros mismos sino por todas las personas que nos rodean junto lo vamos a hacer mejor soy Gustavo Zurita gracias por la oportunidad Lisette saludos a tu mamá a toda tu familia y a la gente que te apoya nos vemos en otro capítulo más de conectados hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!